El pasado fin de semana se presentaron dos accidentes de tránsito en zona urbana del municipio de Sonzón. Uno de estos accidentes se presentó en el sector de la avenida, el cual dejó como resultado tres personas lesionadas. Donde se presenta un choque de dos motocicletas por causa de, ya que se atraviesa un perro en la vía, conductor pues que le toca frenar intempestivamente, de ello la importancia de conservar la distancia entre vehículos, porque no sabemos cuándo el vehículo de adelante debe de hacer la maniobra y que muchas veces ofrece peligro. Entonces esa es la importancia de conservar la distancia entre vehículos. Ellos colisionan, resultan tres lesionados, lesionados pues que son atendidos en sala de urgencias, los recoge ambulancia del hospital San Juan de Dios, pero con lesiones que no son de consideración. En la calle Quinta, con la carrera séptima, ocurre un accidente solo de años, son vehículos tipo motocarro y tipo motocicleta. Aparentemente pues por no respetar las prelaciones en intersecciones y giros, pero solamente pues un accidente que no presentó lesionados. De otra parte, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal informa que ya se encuentra habilitada la plataforma para el pago del impuesto vehicular, el cual tiene un 10% de descuento si se cancela antes del 15 de marzo. Se recomienda a todos pues los usuarios de que se acerquen a tiempo a hacer este pago, para evitar pues más adelante congestiones en el sistema y tener en cuenta pues que el pago que se haga aquí en el municipio de Sonzón, recordarles que queda un 20% para el municipio. Se recuerda a la comunidad que la oficina de tránsito se encuentra ubicada en el primer piso del Palacio Municipal.